Gracias Señor Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Solo a ti Señor Solo a ti Señor Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Oh Padre Padre solo a ti Solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración En adoración Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios, recibemos toda la gloria, honra y honor. 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 Hijo de Dios, recibemos toda la gloria. Toda la gloria, honra y honor. 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 Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús. Pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, te adoro, Cordero de Dios, me viva por ti. Y hoy crucifico mi ser, ser tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré. Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar, no sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde todos los reyes, emperadores y profetas que están. Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí, y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor, y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está moviendo. Oh, no, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, él vive. Él resucitó. Lo adoremos. Resultemos. Exultemos. Defuntos. ¡Ajantemos! Que venga bien al Señor, que venga bien a Jesús, Nuestro Señor. Nuestro Señor, que venga bien a Jesús, Nuestro Señor, que venga bien a Jesús, Nuestro Señor. La victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido, Has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, Porque tú eres mi Dios en la tierra, Porque tú eres mi Dios en los cielos, Porque tú eres mi Dios en la tierra, Tú eres mi Dios, y te alabaré. Has ganado la victoria, la victoria para mí, al pecado has vencido, Has ganado la victoria para mí, al pecado has vencido, Porque tú eres mi Dios en la tierra, Porque tú eres mi Dios en los cielos, Porque tú eres mi Dios en los cielos, Porque tú eres mi Dios en la tierra, Tú eres mi Dios, y te alabaré. Tu nombre levantar, Tu grandeza exaltar, Y todas tus maravillas, Lo que amas. Nadie como tú, majestuoso Señor, Los potentes son tus obras, gloria te doy. Queremos decirte con el corazón, Que sólo tú eres digno, Que sólo tú eres digno, Digno del ojo, Queremos decirte con el corazón, Que sólo tú eres digno, Tú eres digno, Eres digno, De lobo. Tu nombre levantar, Tu grandeza exaltar, Y todas tus maravillas, Proclamar, Proclamar. Nadie como tú, Majestuoso Señor, Tus entes son tus obras, gloria a tu yor, tu nombre levantar, tus grandes exaltar, y todas tus maravillas proclamar. Queremos decirte con el corazón, que solo tú eres digno, digno de lo, queremos decirte con el corazón, que solo tú. Oh Señor, eres digno, eres digno de lo. Oh Señor, eres digno de lo. Debo estar, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Y a su esposa se le ha concedido, que es en vista de lino fino, vino limpio resplandeciente. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre solo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Solo a ti Señor, ofreciendo a ti la vida, en santidad y amor, oh Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy, Recibe hoy, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria. Toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria, la honra y honor. 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 Padre, en tus manos Me encomiendo Mi espíritu Realmente fue impresionante Oír sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba Sucedían cosas extrañas Pues yo vi mucha gente Que fue sanada por él Aunque a nosotros los soldados romanos Nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz Y la verdad No quería estar ahí Porque cuando volteaba para ver a Jesús Su mirada me hacía sentir y pensar Que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio Sino que A pesar del gran sufrimiento que padecía Y de su expresión de agonía Él me miraba con amor Y aún no alcanzo a entender Porque él decía palabras como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos, si eres el hijo de Dios ¿Por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dicen que no has conocido pecado Mueres por los pecadores Y los presentas justos ante tu Padre Cuando creo que el único justo eres tú? De pronto Me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar Porque parecía que él escuchaba mis pensamientos Y mientras por su cuerpo desfigurado Corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz Es por amor a ti Te alabo Te exalto Cristo Jesús Pudiendo bajar de la cruz Tú preferiste morir En obediencia En obediencia al Padre Y por amor a mí Te adoro Cordero de Dios Me vino ante ti Y hoy crucifijo mi ser Seré tú hoy en mí En obediencia al Padre Yo te serviré Por amor a ti Yo no sabía qué hacer Unos se burlaban de él Otros a lo lejos lloraban Porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día Iba a resucitar Y bueno Por esa razón Me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme De este lugar No sé por qué Pero me siento un poco temeroso Además Yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos Creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no Esto no sucederá Pues le vimos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas Ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora Que yo recuerde Todos los reyes Emperadores Y profetas Jesús Hijo mío Por cuanto no te aferraste al ser igual a mí Y renunciaste a todo lo que era tuyo Tomando forma de ciervo Y condición de hombre Haciéndote obediente hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Que es sobre todo nombre Bueno pues Ya está amaneciendo Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre Era un profeta más Pero ¿Qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh no No lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Él vive Él vive Él resucitó Te adora Adoremos Exaltemos Exaltemos Desvantemos Ante Al Señor El Señor es A Jesús Nuestro Señor Cristo vive Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en la tierra Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios y te alabaré Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Y todas tus maravillas proclamar Nací como tú, majestuoso Señor Contentes son tus obras, gloria te doy Queremos decirte con el corazón Que solo tú eres digno, digno del ojo Queremos decirte con el corazón Que solo tú, Señor Tú eres digno, eres digno del ojo Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Y todas tus maravillas proclamar Nadie como tú, majestuoso Señor Tus entes son tus obras, gloria te doy Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Y todas tus maravillas proclamar Queremos decirte con el corazón Que solo tú eres digno, digno del ojo Queremos decirte con el corazón Que solo tú, oh Señor, oh Señor Oh Señor, eres digno, eres digno del ojo Queremos decirte con el corazón Tienes son tus obras ¡Gracias! 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Solo a ti Señor Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Oh Padre Padre solo a ti te ofrezco Solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios 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 Recibe hoy Hijo de Dios 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 Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Toda la gloria Toda tu Señor Toda la gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!